El desierto de Sonorita Además cuatro suburbas bien retacadas de mota Dicen que van con el güero el de Pines, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en puras trocas nuevas con su puesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es un fiel compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carro nuevo Él trae una nueva escuadra en oro toda llameada Y su compadre una superpatoria da la perreada Si alguien no quiere pagar le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde tiene a su gente contenta En su taco color negra al güero vieron pasar Con él anda sus compadres que van a festejar Que el gemor y la surba acaban de descargar Ahí quedó ya